Todo lo que me escucháis, prestadme vuestra atención. Veré la sombra o figura de la sagrada pasión. Veré la sombra o figura de la sagrada pasión. Fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Por sus llagas hemos sido curados. Fue traspasado por nuestras vidas. 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 Sentimiento, amor, verdad, fe, pasión, culpa, traición, perdón, maldad, dolor, crueldad, esperanza. El paso de Benalmar 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.